¡Largaron el premio Soviet Space! Sal a hacer la delantera por el centro de la pista, el número 8, a la cabeza queda más atrás el número 7, en tercer lugar a un cuerpo el número 2, abierto lo hace el número 5, detrás de este abierto más el número 10. Transcurridos ya los primeros metros de competencia, el número 8, comanda las acciones distanciando un cuerpo y medio al número 7, que sigue en segundo lugar por los palos, en el tercero por el centro de la pista, el número 5, abierto el número 10, más atrás el número 2. Superado a la marca de los mil metros, el número 8 sigue comandando las acciones a dos cuerpos el número 7, más atrás compiten por la tercera ubicación, por el centro de la pista, el 5, abierto el número 10, más atrás a dos cuerpos y medio y acercándose a los punteros el número 2. Ya ingresados en el codo, el 8 sigue marcando el camino, a dos cuerpos sigue en segundo lugar el número 7, abierto va en busca de los punteros el número 10, por los palos se acerca a estos el número 2. Pasado a la mitad del codo, el número 8 sigue en la delantera, a cuerpo y medio y acercándose al puntero el número 7, por los palos lo propio hace el número 2, y los competidores se aprestan a ingresar en la recta final. 400 metros para el disco, intenta paso por los palos el número 2, queda en segundo lugar ahora el número 8, en el tercero sale en busca de punteros el número 7, por detrás de estos el número 10. 250 metros para el disco y lucha la vanguardia, por el lado exterior el número 7 emparda y supera al número 2, que queda en segundo lugar, en el tercero el número 8, más atrás a varias el número 10, 100 metros finales, el 7 estira ventaja al número 2 y 8, que compite por la segunda ubicación, pocos metros, el 7 se queda con la carrera, seguido de 8 y 2, ¡cruzaron el disco! ¡Gracias! ¡Gracias!